os muestro esta paciente que llegó a la consulta para tratarle el acné y las marcas al mismo tiempo porque su acné activo ya le estaba dejando marcas como llevaba mucho tiempo con ello y había ya cicatrices profunditas si os fijáis en la zona de la frente tiene cicatrices profunditas iniciamos tratamiento ya con medicación oral con retinoides orales esos retinoides no sólo hacen tratamiento en el acné activo sino que también por su efecto esfoliativo van haciendo un limado de la piel además iniciamos sesiones de cabina al principio con el fin de extirparle y sacarle todos los comedones internos que tenía y luego en las sucesivas sesiones ya con el fin de ir limándole la piel para ir quitándole marcas hoy día compaginamos tratamiento médico oral con tratamiento de las cicatrices incluso en las últimas sesiones le hicimos ya un par de sesiones de láser no muy agresivo no necesitaba un láser muy agresivo pero como veis al finalizar el tratamiento en un año del tratamiento que es lo que solemos tardar habitualmente la paciente había resuelto por completo su acné y sus marcas por supuesto también le habíamos dado sus recomendaciones cosméticas y nutricionales